Este laboratorio trabaja en la reproducción in vitro de musáceas y raíces tropicales. Estas plantas son cuidadosamente seleccionadas y libres de plagas y enfermedades, por lo que permite a los productores mejorar sus rendimientos. Además, se desarrollan protocolos de reproducción para nuevos cultivos de interés. Se visitan las parcelas de productores que han adquirido plantas in vitro para evaluar su desempeño en campo y así retroalimentar su función mejorando los procesos. Algunos de los servicios ofrecidos son la venta de plantas en condiciones in vitro en frasco de musáceas, dioscorias, aráceas, camote y yuca. Venta de plantas in vitro aclimatadas de musáceas, dioscorias, aráceas, camote y yuca por pote y bandeja de semillero. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y productores del sector agropecuario costarricense.